Y esta mañana, Manolo nos trae algunos encabezados virales, mi querido Manolo. Se trata de adivinar qué es lo que pasó con los involucrados en la nota, por eso se llama... ¿Y qué pasó entonces? ¿Y qué pasó entonces? ¿Los arrancamos? Integrante de orquesta se hace viral por su reacción en medio de una presentación. A ver, yo les pregunto, ¿y qué pasó entonces en la presentación? Opción uno, mientras la orquesta interpretaba la quinta de Beethoven, ¿él tocó la chona? Se parecen, se parecen, sí, puede ser. Opción dos. Uno se confunde. Se puso a bailar a media presentación con un ritmazo de miedo. ¿O qué? Oh, la opción tres. Se olvidó la trompeta y comenzó a hacer sus notas con la boca de esas de... Eso estaría muy padre. ¿Eso podéis ver? A ver. ¿Cuál fue? Marichó dice que la tres, ¿tú? Yo la tres, la tres. Sí, sí, sí. Pues no. Fíjense, este integrante es un niño, el cual se ve que sus papás lo llevaron desde chiquito a muchos conciertos de la banda del recodo, porque se puso a bailar con un sentimiento que nada más mira nada. ¿Qué tal? Yo les pregunto, ¿y qué pasó entonces? Ahora, opción uno, le llevaba a Serenata. Opción dos. Le confesó que de sus dos hijos uno es suyo y el otro solo es su tocayo. Ahora, opción tres. Qué crele eres. Le dice a su esposo que están esperando un hijo, pero un hijo que venía a visitarlos. No, piensen mal. Estaba ahí afuera. Ah. No. A ver, ¿cuál es la buena? La primera. ¿La uno? La uno, la uno. La uno. Pues, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Serenata. Se llevó Serenata. Sí, bonito. Qué bonita imagen. Qué bonita imagen. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.